La palabra no es la cosa, la parola no es la cosa, yo voy a tratar de ir a la cosa, de ir a la cosa. Tómense del dedo pequeño. Pequeño contacto. Háganlo. Fácil. Levanta la mano. Mira que maravilla. Váganlo. Terminé mi confedencia. Otra cosa. Otra cosa. Voy a contar una historia. Voy a contar una piccola historia. Hay un sastre. El mejor del reino. Todas las mujeres se visten con él. Una maravilla. De pronto tiene una tela formidable de seda. Esta tela es solo para la regina. Voy a hacer el traje más bello que he hecho para la regina. Y lo hace. Va al palacio con el traje. Va al palacio con el traje. El más bello que me ha hecho. Y se lo da la regina. La regina lo toma. Lo mira. La regina lo prende. Lo guarda. Y le dice. ¿Cómo te atreves? Esto es asqueroso. Esto es brutísimo. Lleva tu traje. Prendete tu vestito latino. Echelo del palacio. Scacciato al palacio. E le de palos. Y dale in patria del borde. Se ne va. Todo el mundo lo sabe. Y todo lo sabe. Y todo lo sabe. Pierde la fama. Pierde todo. Este santo perde la fama y la servicción por todo cuando. La regina lo ha despreciado. La regina lo ha disprezado. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Entonces va donde Claudio Naranjo. Entonces va donde Claudio Naranjo. Que es un sabio. Que es un sabiente, un sagio. Y le dice. ¿Qué hago? Y le chiede a Claudio cosa faccio. El sabio le dice. Mira, te voy a dar un consejo. Y el santo le dice. Guardate, te doy un consejo. Con mucho cuidado, deshace tu traje. Con mucha atención, espira tu vestito. Toma todas las piezas del traje. Prende todos los peces del vestito. Míralas. Guárdale. Y luego vuélvelas a coser exactamente iguales como estaban. Y luego, torna a cuchirle estos peces exactamente como eran los primos. Y llévalo a la regina. Pero es igual. Dice, no es igual. Llévalo a la regina. La regina. Toma el traje. Prende el vestito. Lo lleva a la regina. Lo porta a la regina. La regina lo ve. La regina lo vede. Dice, qué maravilla. Dice, qué maravilla. Es el traje más bello que he visto. Dice, un vestito más bello que he visto. Llora de emoción. Dice, déle un premio. Prende la emoción y dice, datele un premio a estos saltos. Él vuelve a recuperar todo. Su cliente es todo. Y dice, no entiendo. Espera un capisco. Entonces vuelve a donde el sabio. No entiendo, era el mismo traje. Dice, no capisco. Era lo stesso vestito. Y el sabio le dice, no, no era el mismo traje. El sagio le dice, no, no era lo stesso vestito. El primer traje lo cosiste con orgullo. El primo vestito lo cosiste con orgullo. El segundo traje lo cosiste con humildad. El segundo vestito lo cosiste con humildad. Entonces, en esta magna y sabia asamblea. En esta magna y sabia asamblea. Y esta grande santa hasta hoy. Voy a hablar de humildad. Y no se va a desaparecer por humildad. Porque las palabras. Dice con orgullo. Porque le parole dete con orgullo. No son las mismas palabras. Dice con humildad. No son las mismas palabras. Dice con humildad. Estamos hablando de espiritualidad. Si estamos hablando de espiritualidad. Hablamos de humildad. Parliamo de humildad. De humildad de Que? La humildad di Cosa. Es muy simple, es humildad de ver su propio ego, humildad de verse, humildad de inclinar la cabeza y sentir el olor de tu ombligo. Y decir al ombligo ciérrate, vamos a hablar de otra cosa que de ti. Entonces, antes de entrar en la calidad del espíritu, contaré los tres pequeños chistecitos, que no son cómicas, pero que revelan algunos defectos del ego. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿cuál será la primera que yo cuente? ¿Cuál será la primera que la cuente? La sanote aquí. Y se lo anotaste, cuida un momento. Esta es mi consejo. Esta es mi consejo. Dice un automóvilista, va por la estrada, prima de desvotar en una curva. Y sale otro automóvil que viene hacia él, donde hay una mujer, que le grita ¡Cuerco! Y le grita ¡Porco! El furioso le dice ¡Perra! Y ahí dice el furioso ¡Caña! Da vuelta, gira, y se encuentra con un enorme cuerpo, choca y se cae en un abismo. Y se encuentra con un enorme cuerpo. Y lo sguardo es que ha expiado el furioso. Hay que tener cuidado con lo que le dices a alguien que está en problemas. Dice, bisogna hacer mucha atención con lo que nos dicen los otros y lo que respondemos a los otros. A pesar de tus buenas intenciones, a pesar de tus buenas intenciones, se puede enojar. Con todas las buenas intenciones, no se puede enojar. Así que lo que yo les voy a decir, no se vayan a enojar. Quindi con lo que dirá Lui, no rabiátenle. ¿De acuerdo? Tómense en el dedo de nuevo. Quindi, rendete un poquito ancora, no acabo de hacer. Capaz que encuentren al ser de su vida, al amor de su vida. Puede ser que probate la moda de vuestra vista, ¿eh? Ahora, que inspiren, me digan. Con... Inspirate este... Con... Inspirate este... Ya suéltense. Lashate. Lashate. Bueno, segunda parte de la conferencia es terminada. Entonces va un señor en un treno, un joven. Dice, c'è un giovane, un señor que va en un treno. Y en un departamento hay un viejito sentado en el treno, un viejito. Y en un compartimento hay un vecchietto seduto. Y hace un viaje de noche. Un viaje de noche. Y el viejito dice... ¡Ay, qué sed tengo! ¡Qué sed! ¡Ay! Y el vecchietto dice... ¡Ay! ¡Qué sed! ¡Qué sed! ¡Ay! ¡Qué sed! ¡Toda la noche! ¡Toda la noche! ¡Qué sed! ¡Qué sed! Entonces el joven se para y atraviesa el treno. Se va al mar y trae una botella de agua. Y cuando el joven se alza, el turco de entró el treno, prende una botella de agua. El vecchietto la bebe. El vecchietto la bebe. Y ahora dice, voy a dormir. Y dice, finalmente el joven. Y cuando el viejito comienza... ¡Ay, qué sed! ¡Ay, qué sed! ¡Ay, qué sed! Y el vecchietto dice... ¡Ay, qué sed! ¡Qué sed! Entonces, entonces... Dice, entonces, para ciertas personas no hay consolación, están siempre insodisfecidas, tú la soddisfí, esta persona, sigue pensando, ¿cuáles insodisfecidas han estado? Y esta persona continúa a pensar cuánto era insodisfecidas primero. Vive en la satisfacción de la insodisfección. La satisfacción de la depresión, la satisfacción de la locura, la satisfacción de la desvalorización, la satisfacción del neoliberalismo. La tercera parte es la luna. Este es un cito que le gustaba mucho al psicoanalista demente que se llamaba Lacan. Dice, esta es una brasileta que piensa mucho a lo psicoanalista un poco demente que se llamaba Lacan. Muy demente. Muy demente. Es muy demente como todos los psicoanalistas, porque los psicoanalistas creen en la palabra. Dice, es muy demente porque, como todos los psicoanalistas, creen en la palabra. Es una curación por la palabra. Es una terapia más atusó a la palabra. Freud nunca vio a un paciente y le hizo así. Freud de Comaya, a un paciente que ha estado con él. ¡Es un paciente! Si Freud hubiera hecho y hubiera tomado este gran italiano. Y se se encuentra en ese pelo nuestro gran italiano. Debo tener un nudo homosexual. Y lo tenía. Pero nunca tocó a nadie. No, nunca tocó a nadie a nadie a nadie. ¿Cómo se puede curar a alguien si no lo tocas? Como se puede curar a alguien si no lo tocas. Y otra vez, vi en el microscopio un huevo fecundado. Dice, una vez, ha visto en el microscopio un hombro fecundado. Y el huevo, la yema era amarilla. Era color giallo, dice la gente. Pero ahí había un punto rojo. Pero en esta partitura gialla c'era un punto rosso. Que hacía así. Que faceaba este movimiento. Eran los latidos del corazón. Era el báctito del corazón. Que antes del corazón hay los latidos. Y prima del corazón son el báctito. ¿Y qué son los latidos? ¿Y qué son los báctitos? Es el amor del cosmos. El amor del cosmos. Que se integra en la materia. Que se integra en la materia. Y qué puedo hacer yo para acompañar a alguien. ¿Y qué puedo hacer yo para acompañar a alguien? Yo que soy tonto. Y soy stupido. Soy egoísta. Soy egoísta. Tengo la satisfacción de mi insatisfacción. La satisfacción de la mi insatisfacción. La satisfacción de no valer nada. La satisfacción de no valer nada. Me acerco a la persona. Me vicino a la persona. Llega la codice. Lo pongo en mi corazón. Lo metto en mi corazón. Y lo dejo que escuchen mis latidos. Lo lascio a ascoltar en mi báctito. Le doy los latidos de mi corazón. Le doy los báctitos de mi corazón. Cada uno de nosotros puede acompañar a un niño, a un adulto, a un viejo. Y el corazón puede acompañarlo. O ninguno de nosotros puede acompañarlo a un bambino, a un adulto, a un vecchio, porque lo puede acompañarlo con el corazón. Y lo das. Y lo da el corazón. Sanar al otro es darle tu corazón. Curar un otro es darle tu corazón. Esa es la parte de mi. Gracias. Gracias.